Chacho Buenas tardes Alex Alex estamos viendo detrás del cuerpo de los bomberos que colapsó una pared Si, bueno ya con el llamado y los muchachos que están frente o sea de nuestra institución pues se parquetaron de inmediato y dieron la voz de alerta con relación a lo que es la parte peatonal de aquí de la avenida Las Carreras desde la 30 buscando hacia la España específicamente lateral de los edificios hasta ahora, a espaldas tuyas en esta parte, en este edificio solamente hay una familia lo demás es negocio ya hablamos con los familiares para que por esta noche puedan dirigirse a un lugar para que duerman en otro lugar y su mente esté tranquila estamos evaluando en conjunto con los miembros de la defensa civil estamos evaluando dos edificios más buscando hacia la España porque está cediendo ya ustedes están viendo hasta el mismo poste de tendido eléctrico estamos tratando para que la de Norte venga trabaje lo que es la parte de ese mismo transformador que está aquí hay que ir evaluando toda esta parte y a los residentes le estamos solicitando amistosamente y dándole a entender de que aunque sea por esta noche hay que tomar las medidas de precaución por su vida Escuché que tramos de la avenida Las Carreras ¿Será cerrado desde la España? Bueno, ya estamos también coordinando con lo que es la MOPC la DGC para que sea cerrado la parte de la parte de las carreras desde el Antonio Guzmán evitar de que la gente vaya transitando por aquí por la carrera pero específicamente también como medida de precaución no somos ingenieros ninguno de los ni los miembros de la defensa civil ni nosotros quien les habla no somos ingenieros pero por precaución estamos solicitándole a ellos que nos quiten el paso por encima del puente para así irle quitando aunque sea peso aunque sea por la noche de hoy hasta que ya los técnicos tanto de obra pública los ingenieros de obra pública y de otras instancias pues ya vengan a hacer las evaluaciones de lo que hoy aquí está sucediendo en la avenida Las Carreras aquí en la 30 de marzo próximo a la España gracias gracias y se me viste muchachos que venía gracias gracias gracias